Hoy no más compa, y con esto le mandamos un saludo pa' toda esa raza acelerada Que anda por él en peligro mi compa, y esto dice así Tráiganme a los chirrines, teniendo una morra que sea muy bonita Para darle una buena bailadita, platicar con ella y besar su boquita Me gusta ser respetado, no me respetan anden con cuidado Mi gente es bien brava, acelerada, portan sus cuernitos Los bien cargados, mi nombre no se los digo Que no me gusta andarle presumido, presumido soy, sin hacer tanto ruido Andres y grupos me tocan en vivo, negocio fuerte y tan bien prohibido Por eso tengo como siete corridos Tenemos saludo pa' la raza de Los Ángeles, California, compadre Y animada la cosa, por tu lado viejón Quiero festejar con todos, estar con botellas que sean las más caras Para que vean como se gasta la lana y que mi negocio va al cien diez Y no para, no para, sigue de frente Gente repara cuando doy luz verde, les gusta el peligro y a nada le temen Por eso culebras no se me atraviesen, soy del medio de ropa Dignan, donde conocen tu huelga, vilán, mi familia es muy grande Iré a Michoacán, corriendo en las calles siempre sin parar Los vetes son grandes, lineas que se van Se van y regresan y luego se van Ando bien amanecido, lo que ando y pisteando con mis amigos La banda sonando, cantando corridos, todos bien alegres, subiendo los tiros Mi familia me ha apoyado, mis tíos son grandes, bien representados Son jefes de jefes, y los más buscados de cerebro grandes Son unos gran sabios, mi nombre no se los digo Porque no me gusta andar de presumido Presumido soy sin hacer tanto ruido La banda es irupo y me tocan en vivo Mi negocio es fuerte y también prohibido Por eso tengo como siete corridos ¡Fierro!